Entonces, claro, dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a hablar de esto porque me interesó. Dije, oye, ¿quién habrá hecho ese dibujo? ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Cómo lo habrá realizado? Es fantástico. Yo lo vi y, por supuesto, a esta edad que tengo, me recordó, como a muchos de ustedes, seguro, a un video del cual vamos a hablar ahorita. Voy a colocárselo otra vez esta partecita para que lo vean. Ella está cantando ahí y se comienza el micrófono a convertir en un dibujo a lápiz, ¿no? Bueno, esa parte del video de Shakira, entonces, como les dije, ese es un momento interesante del cual mucha gente también habló. Es como una parte paralela donde no es solo hablar de la canción de ella, de todo lo que le tiró a pique y tal, sino también esa parte del dibujo a lápiz. Entonces, me remitió, por supuesto, ese video de Aja, Take On Me, que es un clásico, pero un clásico de la cultura pop. Entonces, ¿qué pasa? Este video, esta técnica que tiene este video se llama rotoscopia. ¿Qué consiste la rotoscopia? Bueno, primero graban toda la imagen, la imagen real, y después dibujan o animan sobre los cada cuadro de ella. Entonces, esa es una herramienta clásica del cine que, bueno, requiere bastante, bastante trabajo, horas y no meses de trabajo, porque hay que pintar sobre cada uno de los fotogramas. Entonces, bueno, esa se utilizó en Blancanieves, Los Siete Enanitos. Yo sí notaba cuando vi Blancanieves que el baile de Blancanieves era una cosa maravillosa de lo real que era. Entonces tú decías, bueno, pero ¿y por qué esto es tan real? Bueno, filmaban a una persona, lo más parecido a ella bailando, y después ese cuadro a cuadro se lo daba a un artista, y los artistas lo animaban para que el movimiento fuera más real. Entonces, claro, aquí hay una breve explicación que te dice, el primer paso era grabar un video con uno o varios personajes de movimiento. A continuación, se colocaba ese material ya grabado en una máquina llamada rotoscopio, una especie de mesa que deja pasar la imagen de ese video. Esta es la imagen del rotoscopio. Si ustedes ven aquí, ven la cámara, la cámara atrás, ¿verdad? Y la cámara tiene como una manilla, estamos hablando de hace años, estoy hablando hace más de, yo creo que casi, casi 100 años, 80, 90 años. Esa máquina era, tenía una manila, una manila que cuando tú le dabas vuelta manual, iban desarrollándose los cuadros, iba el movimiento, y aquí está la cámara. Entonces, esa cámara proyectaba a una pantalla transparente, y entonces, arriba ponía un acetato el artista, y el artista calcaba cada dibujo. Entonces, imagínense ustedes el trabajón que es cada movimiento, porque nosotros vemos un movimiento, de repente usted ve a alguien que mueve una mano en dos segundos. Vamos a poner, si usted está viéndome el video, usted ve que yo muevo la mano aquí. Hago este movimiento. Tres segundos, hice esto. ¿Qué pasa? Pero el animador tiene que hacer este movimiento, dibujar esta mano, dibujar esta mano, y el intermedio. Y además, tiene que dibujar estos dos, y estos dos, para que este movimiento en tres segundos aplique. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que dibujar uno, dos, tres, cuatro, cinco, aproximadamente diez, o nueve, dibujo, o más, para que un segundo, o dos segundos haga este movimiento. Pero imagínense si es solo la mano, y es la cara. O sea, ya usted se puede imaginar todo lo que significa el trabajón de dibujar esta tecnología, pues, del rotoscopio. Entonces, bueno, aquí tenemos la famosa imagen del rotoscopio. Y me llamó la atención porque, bueno, empecé a ver la historia de quién hizo el video de Ajá, los animadores que hicieron el video de Ajá. Entonces, fíjense, aquí están los dibujos originales que hicieron los animadores. Fueron dos, no sé si eran pareja, pero un hombre y una mujer. Se llama Candence Wrecking y Mike Patterson. Fueron los que hicieron los dibujos de Take On Me. Y dice que se tardaron 16 semanas en hacerlo. Eso casi tres meses. En hacer más de 3.000 fotogramas. Pero por ahí estuve leyendo que creo que eran, fueron como 10.000. Pero bueno, igual ya 3.000 es bastante. Entonces, fíjense, miren, miren aquí, me llamo, estos son los dos, este es, este son los dos personas que hicieron el dibujo y están al lado del cantante de Ajá. Entonces, fíjense, aquí, miren la, la, ellos armaron un set en tiempo real con el, con los cuadros de cómic, que ahí es la parte famosa donde ella se está viendo con él. O sea, él está en formato cómic y después se vuelve real. Es una maravilla este video, de verdad que, que, que es fantástico, fantástico, fantástico. Y, por supuesto, todo se unió, todo se unió, se confabuló para que este video fuera un clásico instantáneo. Es atemporal. Porque, bueno, también es la clásica historia de amor. Es una historia de hadas, de escape a un mundo paralelo. Y entonces, después de ahí, te vuelves al mundo real. Es buenísimo, es buenísimo. Inclusive, estuve leyendo que ellos sacaron una primera versión del video. Y entonces, la primera versión no era, no estaba como, no les gustó mucho a los ejecutivos. Dijeron, vamos a, vamos a darle algo más, vamos a darle más sustancia. Entonces, fíjense, porque hay un tema también importante que quiero tocar. Y es, que a veces nosotros nos olvidamos que, si no todo, casi todo está inventado. Hay muchas referencias. Es, depende cómo tú utilices las referencias. Porque si aquí el video de Shakira utilizó la referencia de ajá, por supuesto, y bien utilizada, perfectamente válido, ajá también. Fíjense, aquí les voy a mostrar un video, dicho por ellos mismos, por los, los ejecutivos de Warner. Ellos vieron este video. Este fue una, como una tesis estudiantil que se hizo. Y entonces, ellos lo que hicieron es tratar este, hicieron este video con la misma técnica. Con la técnica de la, de la, de la, del rotoscopio. Bueno, la técnica de la rotoscopia. Que es, por supuesto, hacer la filmación primero y después vas dibujando encima lápiz, cuadro por cuadro. Y después, cuando lo pasas, te queda esto. Entonces, claro, los ejecutivos de Warner vieron esto y dijeron, mira, esto nos encanta. Yo creo que podemos hacer algo similar para el video de ajá. Entonces, fíjense, ya esta idea estaba aquí. Esta idea no es que ellos la, 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 la trajeron de cero, sino que este mismo video, ellos mismos lo, lo plantearon para hacerlo en el video de Take on Me de ajá. Por supuesto, era la primera vez que se hacía esto en un video musical. Por eso es que es importante también darle esa, esa importancia, ¿no? De, de, de este estilo y de este video. Entonces, fíjense, yo les recomiendo que vean el documental. En YouTube está, creo que lo pusimos aquí, los links. El documental de ajá, cómo se hizo Take on Me. Ahí hablan con los dos ilustradores, hablan con, con los ejecutivos de Warner, hablan con el cantante. Inclusive, al final es bien interesante porque hacen la toma en el restaurante donde ella veía el cómic y, y invitan a la, a la, a la mujer que hizo el papel de la, de la chica del cómic junto al cantante. Interesantísimo, ¿verdad? Que todos los que vivimos esa época es muy especial, muy especial y lo, lo, lo van a recordar con mucho cariño. Inclusive, fíjense que hay una, en, en, en una entrevista que le hacen a ellos dos, a los dos ilustradores, ellos le dicen, ¿cuál ha sido la, la principal lección que aprende? O sea, ¿cuál fue la principal lección que aprendiste de la experiencia de ajá? Y ellos responden, la cultura pop es imposible de predecir, pero cuando la pega es extraordinario, es extraordinario y poderoso. Entonces, fíjense, es tan poderosa este ícono pop de ajá que hasta al sol de hoy, en el 2023, una de las cantantes más importantes del mundo que es Shakira y uno de los productores más importantes que está ahorita, que es Bizarrap, utilizaron esa técnica en su video. Es importantísimo porque además eso le da ese click, ese recall a la persona con esa, con esa canción. Entonces, bueno, por supuesto, me, me, me interesó también y empecé a buscar quién era la, la persona que hizo el video, quién, quién hizo esa parte del video y resulta que es una argentina de 23 añitos llamada Julia Conde. Es una directora audiovisual, animadora especializada en técnicas como stop motion, live action y 3D. Su arte llega a pantallas de millones de personas gracias al trabajo que hace en videos con artistas del género urbano como Trueno, Lit, Quilá, Kea y Bizarrap. Por supuesto, ha tenido muchas colaboraciones con, con Bizarrap. Esta es la página web de Julita Conde y ella ahí tiene varios, varios videos donde ella ha participado con Bizarrap y muchos cantantes de, 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 de música urbana. Por ejemplo, esta es una animación que ella hizo, eh, con Bizarrap, ¿no? Y fíjense que es un estilo totalmente distinto. Fíjense los, los videos que ella tiene aquí compartiendo. Mira, cada un, cada dibujo que ella hizo, lo hizo a lápiz, lo calcó, lo hizo a lápiz, lo recortó con un exacto y lo fue montando. Miren todo el trabajón que hizo, un trabajón enorme que hizo la, la, la chica, mírenlo. Entonces ella lo muestra aquí. Miren todos los dibujos que ella pone ahí, cómo lo está compartiendo. Va poniendo todos los, los dibujos uno por uno, ¿no? Para que vean el trabajón que tiene la chama. Muy bueno. Y después tiene otro. Ven, entonces, claro, esa pantalla verde que ella tiene es como la especie, es como cuando ella lo monta en, en, en After Effects. Y entonces, claro, la pantalla verde no sale. Entonces ella monta ahí abajo donde lo que ustedes ven de la pantalla verde es el video de Shakira. Y, y Shakira encima, o sea, está la que ella dibuja lápiz. Pero fíjense, lo, lo importante es que esa, ese trabajo artesanal, es el que le da como ese feeling, ese feeling del, del video. Me llama la atención también que, eh, ella lo puso en su Twitter. Y en, creo que en Instagram también, pero vi, fueron los comentarios en Twitter. La gente le decía, oye, pero yo pensaba que tú habías hecho en, eso en, con un filtro. Yo pensaba que eso lo habías hecho con un filtro de, de TikTok o de, y, y se quedaron sorprendidos porque ella lo hizo, lo hizo manual. Y tan es así, que es que si tú no lo haces de esa manera, no queda igual. Es que no, es difícil, es difícil. Es una maravilla poder ver ese, ese, ese efecto con el video de, de Shakira, ¿no? Antes de terminar, quería comentarles, porque hablaba de la, de las respuestas que le daba la gente. Y una de las respuestas que ellos le decían era, oye, eso es un filtro. Y, eh, pensaba que era un filtro y la gente se sorprendía. Pero resulta que hablando de eso, mi esposa me dice, no, tú sabes que hay un filtro de Photoshop. Bueno, fíjense, mira, este es un filtro donde, de que ya lo tiene TikTok, donde tú te puedes poner y vas, te conviertes en, en, en un dibujo a lápiz inspirado en el video de Ajá.